Recibí una llamada y me contaron que con quien estás te va bien Que me superaste y te va al cien, que logró borrar lo que yo marqué Y ya me hablaron de él, me dijeron que te tiene bien Me comentaron que te tiene al día y eso me llame rebelde Me dijeron que te tiene bien, me comentaron que te tiene al día Dices que fui un error en tu vida y aunque me duela acepto perder Me dicen que te trata mejor, que por completo tu vida cambió Me comentan que te llena de amor y hace cosas que no hice yo Baby todavía estoy mordido y te envía un mensaje y me lo te has leído No sé que él hace que te tiene enamorada, borró todas las heridas que yo a ti te dejaba Ya me contaron que no lloras, que nunca estás solo, ahora no duermes con frío porque él es tu abrigo Que él te protege, te duele y te cela, no como yo que te perdí por mujeres ajenas Me dijeron que te tiene bien, me comentaron que te tiene al día Dices que fui un error en tu vida y aunque me duela acepto perder Me dicen que te trata mejor, que por completo tu vida cambió Me comentan que te llena de amor y hace cosas que no hice yo El cielo oscuro, no es azul como lo era, el tiempo ya pasó y ni cuenta me di Que yo no era feliz, que no existen los amigos, que solo era ella y ella no está aquí Extraño lo que te amo y tú lo que quiero Extraño tu sonrisa y tu amor sincero Pero ya se me hizo tarde Y todo por ser con el aire Me dijeron que ya tú ni me piensas, que te hablan de mi picheas el tema Que ya yo nací, tú en tu vida Y que él se no hablaron bien de ellas Me dijeron que ya tú ni me piensas, que te hablan de mi picheas el tema Que ya yo nací, tú en tu vida Y ese cabrón se anotó las heridas